muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy voy a dejar un vídeo completo de de pedestrian es un puzzle plataformero que es bastante bastante asequible para conseguir los 1000g o para conseguir el platino en este caso hay algunos puzzles que son bastante jodidillos y algunas zonas ocultas que también la tengo por aquí en el vídeo completo y bueno espero que la disfrutéis con el cambio de contenido este es el primer vídeo del año este es el primer juego que me he pasado completo y esta es la primera guía para conseguir el 100% del juego así que espero que os guste que le deis like que compartáis que suscribáis si no estáis suscritos os voy a dejar un sorteito vale os voy a dejar aquí la imagen y os voy a dejar en la descripción el link para poder participar es muy fácil y lo dicho espero que os guste el contenido nos vemos en los próximos vídeos adiós y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.